Ahí, téngalo, así, así tenga, así sin moverlo, sin moverlo, sin moverlo, sin moverlo, que me mire yo, me miro ahí. Bienvenido a otro nuevo video, estamos en el parque acuático Las Cascadas, en la torre del Togán, la torre más alta. Quiero mandar un saludo ahí, muy especial, muy especial, a Walter Daniel Bonilla, Walter Daniel Bonilla y Orlando Galdámez. Les vamos a mostrar un poco, parte de aquí arriba de la torre, les vamos a mostrar las piscinas, qué chico de ver de aquí arriba. En una parte de las piscinas del parque acuático Las Cascadas, ese que se vea enfrente es el hotel, hotel de parque acuático Las Cascadas. Este es la otra piscina. Este es el Togán. Togán más alto de Centroamérica. Este es el otro Togán. Parque acuático Las Cascadas, desde la torre, desde la torre del parque, el Togán. Tiene como 15 metros de alta. Qué chico de ver panoramas para allá. Saluda a Daniel Walter, Daniel Bonilla ese también. El cuñado. Qué alto de ver de acá. Súper alto. Ese es el hotel, hotel de Las Cascadas. Dice que cuesta, cuesta 35 dólares. 35 dólares. 4 horas. La torre del parque acuático Las Cascadas. Este es el Togán. Un acercamiento. Se ve bien alto desde aquí, es que aquí falta todavía, falta unos 10 metros para arriba todavía. Hasta las piscinas del parque acuático, arriba de la torre, bien fuerte, el viento está pegando. La torre, el tobogán más alto de Centroamérica. Vean cómo se ve de alto, hay el área de las placas, las placetas. Se marea uno subir mucho, esto que no hemos subido casi. Y no subimos hasta la última, no subimos hasta la última torre. Voy a ir a grabar aquí donde están jugando fútbol. Parque acuático, la Cascada de San Cayetano. Estamos en la Torre del Togán, Torre del Togán. ¿Y ahí qué hizo? Ahí está grabando ya. Miren, pues yo grabando y moviendo la cámara. Mamá, qué bonito, mire cómo le ven la cámara a mí. No se va a pedir. No me grabe que tengo febrero. Lo grabo usted. 1.24 estamos. 1.24. 1.24. 1.24. 1.25. 1.25. 1.25. 1.25. 1.25. 1.25. Es pretexto que tiene mucho aire, a descalzo, sí. Este es el futuro fichaje del club deportivo FAS. Yo que tengo años de no jugar eso, ¿eh?, ¿usted va a ver cuántas hace?, ¿eh?, 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 oye, ¿eh?, ¿eh?,ollete si ¿Cuántas es eso? Parece Vaya 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 Número 1 Fue una técnica ustedes dos. Pongan ese más cerca así de cabecita. Aquí tenemos al público, público presente. No le gusta la cámara, voy a enfocar.